En el barrio Divino Niño del Corregimiento La Loma de Calenturas, jurisdicción del municipio de El Paso Cesar, fue capturado Gustavo Andrés Cortés de La Hoz, presuntamente por robar una motocicleta que posteriormente fue recuperada en medio de una persecución por parte de la Policía Nacional. De acuerdo a las autoridades, en la calle 10 con carrera 9 del barrio centro del Corregimiento La Loma de Calenturas, jurisdicción del municipio de El Paso Cesar, Fernando Muñoz fue abordado por un sujeto quien lo amenazó con arma blanca para hurtarle la motocicleta en la que se desplazaba. La víctima, al resistirse al hurto, es apuntado en el cuello con el objeto cortopunzante, entregando así el vehículo. El presunto ladrón rápidamente huyó del sitio con la moto, siendo alcanzado en el barrio Divino Niño por las autoridades quienes lo capturaron. Gustavo Andrés fue aprendido y dejado a disposición de las autoridades competentes. Más oportunidades, lo que el pueblo necesita, más oportunidades, para esta tierra bonita. Al Consejo Marca, Darwin Mansbach, Centro Democrático Número 4